Vamos ahora a conversar con el congresista Juan Carlos Mori, quien ha sido justamente señalado por el equipo, o perdón, por la colaboración de Carelim López, los niños de Acción Popular. Congresista, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Cristian. Muy buenas noches a toda la población peruana. Gracias, Cristian. Muy buenas noches a todos. Tuve la oportunidad de asistir en bancada, en grupo de bancada, en tres oportunidades a Palacio de Gobierno. Es la única vez que he tenido yo la oportunidad de poder conocer al presidente Castillo y posteriormente en ninguna otra forma he tenido contacto con él. ¿Cuáles son las obras que usted ha pedido para su región Loreto, congresista Mori? Bueno, nosotros como congresista, la única parte de la gestión nuestra es justamente recibir a las autoridades que vienen en busca de proyectos de inversión, porque justamente nosotros somos ese enlace entre el Ejecutivo y los gobiernos locales, municipales y distritales. Vienen a pedir el apoyo del congresista de la región y nosotros lo único que hacemos es tratar de pedir justamente a través de los ministerios que se viabilicen los proyectos de inversión. Yo tengo solo, he podido insertar en el presupuesto de la República dos proyectos de inversión para mi región y posteriormente estamos viendo la posibilidad de gestionar más proyectos, principalmente para las provincias de Alto Amazonas, como es el tema del alcantarillado de BESA a través del Ministerio de Vivienda. En el Ministerio de Transporte no tenemos ningún tipo de proyecto que haya intercedido o que tengamos la forma de querer interceder, mi querido Cristian. Pero, a ver, congresista, ¿cómo uno, digamos, cómo uno intercede para que vayan finalmente obras a su región? Porque un poco la denuncia vendría a ser que hay una empresa china asociada con una empresa peruana vinculada al presidente Pedro Castillo y que finalmente, claro, gana las obras y que el presidente y este grupo, esta supuesta organización criminal cuya información se ha filtrado por el aspirante Carelin López, justamente ustedes le respondían al presidente Castillo a esta organización. Es más, los niños, porque finalmente decían todo lo que les decía el presidente Castillo. Cuénteme cómo es este mecanismo de las obras, porque finalmente por ahí también podría haber una explicación que usted buscaría para tratar de desmontar esto que ha anunciado Carelin López. Bueno, lo único que nosotros hacemos, mi querido Cristian, es justo que los ministerios correspondientes vean la posibilidad de levantar las observaciones que generalmente tienen los proyectos de inversión pública. Es lo único que nosotros tratamos porque los alcaldes que acuden a los diferentes ministerios generalmente no son atendidos por los ministros o por los funcionarios y ellos ven en nosotros esa posibilidad de interceder para que sean escuchados y sean atendidos los diferentes proyectos de inversión. Esa es la única gestión que nosotros hacemos. De ahí que nos quieran vincular con que tengamos negociados con empresas, con licitaciones. Nosotros sí, yo, mi persona nega rotundamente. Es más, los funcionarios que han sido mencionados en los reportajes, yo no los conozco ni siquiera en ningún tipo de actividad. A Carelin López, usted me dice, congresista, no la conoce. Jamás la ha visto. No, niego totalmente a conocerla. Nunca la he conocido. Ok, pero el diario El Comercio, justamente en su edición del día de hoy, menciona que usted efectivamente ha visitado Palacio de Gobierno en una ocasión. ¿Con quién se reunió? Yo he visitado tres veces Palacio de Gobierno, mi querido Christian. Ok, ¿tres veces Palacio de Gobierno? ¿Dos o tres? Dos veces. ¿Tres? Tres veces. Ok. Dos veces con la bancada en su totalidad, que hemos sido, en la primera, 15 congresistas, en la segunda, 11 congresistas, y en la última, posteriormente fue hace un par de semanas, donde estuvimos justamente cuatro congresistas de Acción Popular en el despacho presidencial y pudimos conversar justamente de temas que vienen a través del sistema político. ¿Quiénes eran esos cuatro congresistas, perdón, congresista Mori? ¿Quiénes eran esos otros cuatro congresistas? No, estuvimos presente Silvia Montesa, el congresista Jorge Flores Sancasi, el congresista Raúl Doroteo y mi persona. Ok, ahora, déjeme hacer la pregunta, perdón, perdón, porque, claro, su nombre y el del congresista Doroteo de ICA fueron los que han aparecido en el diario El Comercio y en otros medios de comunicación, pero Epicentro ha publicado justamente los otros nombres de los otros tres supuestos congresistas que serían parte de los niños, y justamente aparece dos de los que usted me ha mencionado, el congresista Espinosa y el congresista Jorge Flores. Bueno, fue una reunión, como te vuelvo a repetir, en la que nosotros básicamente instábamos al presidente a que tenga, que busque los mejores personas o la parte más técnica para los ministerios, porque justamente en ese día se iba a definir el nuevo y último premiérato, ¿no?, que está ahorita vigente, el actual ministro, el premier Aníbal Torres, con todos los ministros que están acá ahora presentes, y que busque a las personas más idóneas, porque nosotros lo que justamente queremos es que ya se empiece a enrumbar al país, que se busque ya un horizonte de país en bien del pueblo, en bien de la nación peruana. Ese es el único objetivo por el cual fuimos nosotros a esa reunión, mi querido Cristian. Congresista, ¿y usted cree que el señor Silva era una persona idónea para manejar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluso antes de lo que conocemos de Carilín López ante la Fiscalía? Bueno, siempre ha sido un ministro cuestionado, ¿no?, desde el inicio de la gestión. Nosotros, como bancada, cuando hubo el momento de la interpelación, hicimos una reunión de bancada para ver cuál iba a ser la postura de la bancada en ese momento, y de acuerdo a ese lineamiento de bancada, es como nosotros optamos y definimos nuestra votación. Pero entonces, déjame hacerle la pregunta, porque eso no lo menciona acá el diario El Comercio. Cuando dice acá, primera interpelación al ministro Silva, usted se abstiene. El señor Doroteo vota a favor, es decir, no era una posición de bancada única. Es decir, aquí hay dos votos distintos. El voto en abstención a la primera interpelación, la reconsideración, que también usted votó en abstención, la segunda interpelación, que no fue a votar, y la moción de censura en contra del ministro de Transportes que no firmó, son votaciones distintas. Es decir, usted no consideraba que el señor Silva no era una persona idónea para estar en el MTC. ¿Usted creía que se tenía que mantener en el MTC? Nosotros en aquel momento, la posición de la bancada era justamente mantener la gobernabilidad en el Estado peruano. Se buscaba muchos cuestionamientos a los diferentes ministros, y no solo ha sido el ministro de Transporte, también ha habido cuestionamientos a otros ministerios, pero nosotros tratamos de que el país se lleve democráticamente, que no haya conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y esa posición es la que siempre hemos mantenido una posición de centro. No, no pueden juzgarnos simplemente por votaciones, porque nosotros creemos que la gobernabilidad está por encima de todo. Sí, sí, no, no, nadie lo está juzgando por eso, solamente le hago algunas preguntas, pero usted insiste en que era una posición de bancada cuando yo acá lo que le estoy diciendo es que, por ejemplo, en la primera interpelación, el señor Doroteo votó a favor y usted se abstuvo. Es decir, no era una decisión de bancada votar en una sola línea. Fue una decisión suya, congresista, no de la bancada. Sí, en algunos momentos también podemos tener decisiones personales, pero no ha habido una votación que haya sido en contra, tampoco de lo que uno se quiere como por el bien del país. Hoy por hoy, ¿siente que el señor Silva es idóneo o debe salir del ministerio teniendo otra posibilidad de censura en camino? Yo considero que ya debería haber cambios en ese momento. No considero que sea la persona idónea, ya la decisión lo tiene que tomar el presidente de la República por ese aspecto, yo considero que ya debería ser cambiado de ese ministerio. ¿Con el señor Bruno Pacheco se reunió en algún momento cuando estuvo en Palacio? ¿Lo conoce personalmente? Nunca, nunca lo he conocido al señor Pacheco. No conozco a ninguna de las personas mencionadas, como vuelvo a repetir. No he tenido ni siquiera ningún tipo de acercamiento, ni siquiera un hola. No sé quiénes son estas personas a las cuales nos están vinculando, como que nosotros tenemos una organización prácticamente criminal dentro del Ministerio de Transporte. Yo niego cualquier tipo de aseveración. he hecho a mi persona. Ok, pero déjeme hacerle una pregunta final, porque claro, ¿qué cree usted de lo denunciado respecto del presidente Castillo, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de Provías, respecto de estas empresas que estarían, digamos, organizadas y siendo cómplice con familiares del presidente Pedro Castillo? Porque claro, es complicado, pero si usted niega lo que ha dicho Carilín López, respecto de usted, está finalmente quitándole credibilidad a toda la colaboración de Carilín López. Definitivamente, Cristian, porque yo niego en su totalidad todo lo que se haya dicho. Se tendrá que investigar. Yo insto al Ministerio Público que hagan las investigaciones lo más pronto posible, que se esclarezca todo esto, porque están mancillando mi honor, están mancillando a mi familia el honor de una persona que siempre ha sido digna y nunca ha tenido ningún tipo de problema con la justicia peruana. Cristian, a mí me pueden investigar. Tengo abiertas todas mis cuentas bancarias y decían me lo pueden investigar. Yo no he recibido ningún tipo de manipulación o he favorecido a alguien. No tengo contacto. Entonces déjeme hacerle otra pregunta. Usted dice que no favorece, pero ¿encuentra alguna otra razón para que su nombre haya sido mencionado en este grupo de los niños? Porque claro, uno podría decir, no conozco a nadie, pero uno podría decir, no, más bien es una represalia por esto, por esto, pero tampoco tiene nada de eso, congresista. No tengo absolutamente nada, como vuelvo a repetir, Cristian, y no entiendo por qué ha sido tocado mi nombre. Eso es lo que no entiendo y yo espero que las investigaciones se lleven lo más pronto posible porque se tiene que esclarecer esta situación. No pueden estar tocando el nombre de Juan Carlos Mori así por así porque están mancillando mi honor y el de mi familia, Cristian. Con esta termino, ¿qué le ha dicho la bancada de Acción Popular? Porque la presidenta del Congreso de Acción Popular ha convocado finalmente a una junta de portavoces temprano, haciendo un pleno en la tarde. ¿Cuál es la situación suya y de los otros congresistas a la interna de Acción Popular? Bueno, ellos nos están brindando el total respaldo, lo que dicen en los comunicados de la bancada y de mío propio. Han sido de total respaldo. La presidenta del Congreso también está apoyándome en esta situación. Considera que soy una persona que no tiene duda de mi capacidad y de mi personalidad y por lo tanto el respaldo total de la bancada de Acción Popular va a ser firme hacia sus congresistas. Bueno, pero entonces, y ahora sí con esta termino, lo que dijo el señor Guido Bellido en un tuit, es decir, si la bancada de Acción Popular lo respalda usted y a los otros cuatro congresistas del Partido Acción Popular, pues tampoco puede ir a favor de una vacancia, porque claro, como usted mismo admitió hace un instante, si usted está desmintiendo lo dicho por Karim López respecto de usted, lo otro que ha dicho Karim López también pierde peso. Parece que por ahí va, aparentemente están tratando de que nosotros estemos ya a favor de una vacancia en forma ya indirecta, ¿no? Nos están induciendo prácticamente a querer ir hacia la opción de la vacancia. Eso es lo que quiere el extremo derecho. Y el extremo izquierdo también quiere irse hacia otro tipo de proceso como el tema de la Asamblea Constituyente o disolvución del Congreso. Nosotros vamos a tener una reunión de bancada en estos días y vamos a mantener nuestra posición de acuerdo a lo que se pueda concretar en esta reunión. Ya, ok, ok, ok. Ok, pero a ver, porque finalmente usted me dice, no, está seguro, ¿no?, de lo que usted ha hecho y ha dejado de hacer, pero todo lo demás, y ahora sí le doy la posibilidad de que diga, bueno, yo, Carlin López, lo que ha dicho respecto de mí y los congresistas no tiene sentido, pero todo lo demás estaba en informes periodísticos previo, congresista. Entonces, me parece que usted también me está queriendo vender la idea de que todo esto es un complot de una extrema derecha y de un junto golpistas, cuando finalmente esto ha salido de la fiscalía. Esto lo ha filtrado el señor Rafael Velabarba. Pero hay que ver cómo lo han filtrado. Sabemos cómo lo ha filtrado, eso es lo de menos, ese es otro juego. El tema es el contenido de lo que ha dicho Carlin López, congresista. Por eso, son cuestiones que se tienen que investigar, mi querido Cristian, cómo ha sido, de dónde sacan toda esta información. Yo no tengo absolutamente cuenta en afirmar que yo no conozco a ninguna de estas personas y no tengo ningún vínculo en todo lo que se me está acusando. Correcto. Congresista Mori, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bien, ahí está el congresista Mori.